Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, tenemos información muy importante, vamos con ella. Tras ser electo secretario general de la sección 61 Tecnológicos, el profesor Carlos Arturo Méndez Chaparro refrendó el compromiso de consolidar el proceso democrático y de transformación que vive el CENTE, que demostró durante esta jornada electoral civilidad, pluralidad y transparencia. Los delegados al primer congreso seccional extraordinario votaron de forma libre y secreta en urnas transparentes. Tras el acto protocolario de protestar al cargo, junto con quienes integrarán el Comité Ejecutivo para el periodo 2019-2023, estableció que tal como lo ha estado impulsando el secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, la transformación tiene rumbo y dirección hacia el futuro con un sindicato más unido y más fuerte. Cabe destacar que la elección de la sección 61 Tecnológicos contó con la participación de 271 delegados, los que emanaron de asambleas delegacionales en las que también hubo votación abierta, libre y secreta, durante el proceso los delegados tuvieron la oportunidad de reflexionar y debatir temas torales, para al final dar paso a la votación, en la que uno a uno ingresaron a las casillas en total libertad para ejercer su sufragio de forma secreta y depositarlo en las urnas transparentes, de las que se sacaron las boletas a la vista de todos. El conteo oficial determinó que con 266 votos a favor y solo 5 nulos, el profesor Carlos Arturo Méndez Chaparro es el nuevo dirigente sindical. ¡Sí, con esto! Manuel Hernández, CENTE Noticias. Yo soy Salvador Martín, muchísimas gracias por su atención. Esto fue CENTE Noticias. Al instante, está usted informado.